Vamos a comenzar el programa con información de una serie que se estrenó hoy en Netflix en la cual el actor Eric Heiser vuelve a dar vida al presidente de México tal y como sucedió en Ingobernable, si ustedes recuerdan. Me refiero a preso número uno. Platicamos con Eric sobre el reto que implicó dar vida una vez más al mandatario mexicano y acerca de los planes que tiene para el próximo año. Vamos a escucharlo. Eric Heiser compartió la dicha que lo embarga al estrenar a través de la plataforma Netflix la serie preso número uno. Entonces a mí me emocionaba mucho poder contar una historia que tiene que ver con el México que estamos viviendo, con la Latinoamérica que estamos viviendo y llevarla a ese público y a esa pantalla. Esta historia se cuenta en siete tiempos diferentes. Podemos ver retratado el México del 94 con el alzamiento zapatista. Podemos ver el México del 97. Podemos ir viendo todos esos Méxicos que de alguna manera nos llevan al México que estamos viviendo hoy en día, que es para mí como una especie de hoy express. El dar vida a Carmelo Alvarado fue un verdadero reto actoral para Eric Heiser por una importante razón. Mira, creo que lo más complejo y lo más complicado para mí al haber elegido hacer esta historia de preso número uno fue el dolor que me provoca contar una historia como esta porque el México que estoy viviendo hoy en día a mí me duele mucho. Y entonces poder tomar ese dolor y transformarlo para poder incorporárselo a mi personaje, para poder cargar a este personaje de todas esas cosas y que el personaje a su vez me pudiera dar también todo su dolor y todas esas ganas de cambio. Creo que fue de lo más complicado porque yo cada vez que me paraba en el set me dolía lo que estaba diciendo. El año entrante, Elistrion estrenará una serie más, la cual lleva por título tentativo todo por ti. Es un thriller policiaco con mucha pasión, con mucho erotismo, con mucha sangre. También es un thriller muy emocionante y en este interpreto a un policía retirado. Para Blabla Show, Emanuel Irála Jópez. Pues a él le quedan fantásticos estos personajes, la verdad es que siempre se la creemos cuando le hace de... Carmelo Alvarado. Político y poderoso. Fíjate, en esta ocasión es un presidente que ha llegado, humilde, de raíces, pero ha llegado con mucho esfuerzo a la presidencia y es acusado de un crimen que no cometió. Entonces ahí se pone interesante la situación. ¿No estar allá empezando a estar choteado este tema en series? Ya como está en la política. Oye, ya hasta la agarran la novela, la usurpadora también era una onda, así que el presidente era súper bueno. Han salido como en muy poco tiempo contenido similar. Digo, ojalá y le vaya bien a esta. Creo que tiene ese reto, ¿no? Que la gente pues dice, bueno, me ha aventado contenidos similares en el último año. Mira, esto va para Telemundo y créeme que las mentes que están, ¿no? Como manejando todos estos contenidos. O sea, se la saben. No, 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 son buenos. Los genios que pusieron la reina del sur a nivel mundial en cuanto a popularidad. ¿Está detrás Lawrence? No, 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 no. No, ¿sabes qué? Es la gente de Telemundo, el señor Marco Santana, que es de los directivos obviamente. No, la gente va a decir, ¿quién es Lawrence? Es su ex mariado. El ex, él es mi ex, pero él está, acuádate que en Endemol, que hizo El Vato. Es un gran productor de Telemundo. Mucho de series, la de Nicky Jam. Muchas, muchas. ¡Gracias!